Se le miraba con el R15 en fotos y por un lado el de lentes en los ojos Se que lo extrañan porque de esos jefes se han visto muy pocos Misma mirada de los demás retratos que le conozco Y una chamarra tirándole a gris bajito y en puente grande Dijo no traigo delitos y una de tres de las que le tocó que cayera el amigo Y en un carrito de la ropa se le peló el chaparrito Una plebona pa' bailar a peringado y la superona se le salía por un lado Era seguro que la banda ya sabía que iba pa' largo Porque la tata se acababa hasta que estuviera sentado Y allá en la sierra donde se hizo la entrevista Y en una cesta le cayeron los artistas Y a sol de seda la cabeza que el viejo puso de moda Enamorado y no fue un secreto que hizo varias bodas Muy pensativo Antes dicen el boludo Mira de en alto Siempre se le vio seguro No era cualquiera Le quedó muy claro a aquellos militares Si el viejo es leña no sé por qué lo comparan con Miladen Llegó un encargo Directo de Colorado Milita valores Que la banda siga dando Y hecho en la tona Y hasta en varias series lo visto en la tele Y ahí pa' que sepan Esto fue la luz de J.G.L. Y ahí pa' que sepan